Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! La Bubba López ya conoce su destino de cara a la siguiente temporada El portero hondureño Luis Aurelio López Más conocido como la Bubba Y que igualmente es el guardián de la selección Conoce su futuro de cara al comienzo de una nueva temporada Tras la disputa de la Liga Nacional Y su participación a la selección de Honduras en la CONCACAF Nations League Bubba López ha sido vinculado con el equipo de la Major League Soccer E inclusive con el Atlético San Luis de la Liga MX Sin embargo, en las últimas semanas no se ha informado de alguna oferta concreta Al fútbol extranjero En este sentido, el presidente del Real España, Elías Burbara Adelantó cuál será el destino del arquero de la Bicolor Nacional De cara a la siguiente temporada De acuerdo a declaraciones con el directivo Orinegro De acuerdo a las declaraciones con el directivo Orinegro Toda apunta a que la Bubba seguirá con el España Su contrato con los del eterno proceso Venció el domingo 29 de mayo El día de la final contra Motagua Y a pesar de que se le ha vinculado con los equipos de la capital hondureña Pero su renovación con la máquina parece ser un hecho La Bubba ha sido campeón en la Liga Nacional en dos ocasiones 2013 y 2017 Y tuvo la oportunidad de ganar dos trofeos más Pero cayeron en la final ante Olympia y Motagua Denil Maldonado es pretendido por el Colo Colo de Chile y otros clubes Y como sabemos, Colo Colo de Chile está por los pasos de Denil Maldonado Aunque no hay nada definido Además, Talleres de Córdoba descartó ir por el hondureño Puesto que buscan otro perfil Pero lo que tenemos que hablar es esto Denil Maldonado es uno de los prospectos más Pero más, pero más interesantes que tiene el fútbol hondureño Y no hablemos de Centroamérica Tenemos que recordar que Denil ha sido el capitán en todas las inferiores de la selección Y recordemos el más importante que fue la Sub-23 Ahora y que va a relegar ese puesto de Maynor Figueroa Que ahora el Kaiser tendrá que defender El presidente del Motagua, Pedro Atala Se refirió del futuro de uno de los mejores centrales de Centroamérica Denil Maldonado A quien colocan en la órbita de algunos equipos de Sudamérica De acuerdo con el directivo del Nido Aún no tienen una oferta que satisfaga al conjunto azul Por una de sus joyas En las pláticas con el programa El Vuelo del Águila Atala menciona que Denil merece seguir su carrera en el extranjero Y Motagua no le cerrará las puertas Además, el presidente del campeón nacional se quejó de una propuesta Que recibieron por el defensor de 24 años Proveniente de un extranjero que considera una burla